Roxana, muy buenos días. Estamos en la calle Paradán y Bustillo del barrio José Ignacio Díaz, cuarta sección. Los voy a invitar a ingresar a esta sala cuna que se llama Arcoiris de Travesuras. Aquí por día vienen unos 34 niños aproximadamente a recibir atención, educación, juegos. Los delincuentes lo primero que hicieron es romper esta puerta. La forzaron, rompieron esta reja e ingresaron. Este es el saloncito principal. Ayelen, ¿qué pasó aquí? Sí, bueno, acá entraron por la puerta, más o menos como las 4 de la mañana. Y de acá se llevaron unos módulos que teníamos de alimento. Y bueno, entraron sin piedad. Rompieron lo que encontraron, revolvieron. Sí, revolvieron todo. Ahí está la licuadora que, bueno, no se la pudieron llevar. Y bueno, eso, revolvieron todo. Vamos a pasar para este otro sector, con Keiko Enrique, para ver. Aquí ya estamos en la zona del comedor. Ahí está la cocinita, el comedor. Y le vamos a preguntar a Marisa, en este caso, ¿qué se llevaron de aquí y qué hicieron? Hola, buenas tardes. Bueno, se llevaron la garrafa, que le damos de comer a todos los niños acá en la salita. Se llevaron las ollas, los juntecillos de la cocina, mercaderías. Y abrieron, tuvieron tiempo hasta de abrir la heladera, sacaron los alimentos que estaban adentro de la heladera. ¿Esto lo dejaron ellos aquí? Sí, lo dejaron ahí. Bien. Vamos a seguir avanzando, porque nos contaban aquí las docentes que entraron 4 y media de la mañana, dejaron todas las luces encendidas y después pasaron a esta sala, que es la sala principal. ¿Cómo le va, Vale? Bueno, dolida, me dice, por lo que están viviendo. Sí, la verdad que una tristeza, porque hacemos todo mucho pulmón aquí. Nos destrozaron el aire, se destrozaron la ropa y bolsa de los niños. Los cajones nos rompieron todo, en las otras salas también. Y la verdad que es mucho sacrificio lo que hacemos nosotros. Dejaron el aire acondicionado así, colgando en esta situación. En la situación, evidentemente, estos ladrones, delincuentes, trataron de llevarse y no pudieron. Sí, sí, se ve que sí, lo han dejado ahí colgado. Y la verdad que es lo único que tenemos nosotros, tanto para el calor o para el frío. Nosotros nos refugiamos aquí por los niños, por el frío y por el calor. Y vamos a ver en la última salita, seguimos avanzando, y nos encontramos con esta sala que también tiene un placar. Este placar fue roto, fue destruido. ¿Y qué se llevaron de ahí, profe? Se llevaron ropa de los niños, juguetes, juegos didácticos que tenían de la salita, pañales se han llevado. Son cosas de los niños que usamos para ellos. ¿Cómo se siente cuando entró y vio esto? ¿Cómo se sintió? Y es una tristeza muy grande. O sea, nosotras, tras tres años que estamos, hacemos mucho sacrificio en traer, así sea, un afiche, traer una cartulina para poder hacer una actividad o decorar la sala. Y entrar y ver todo este desastre es muy triste, es muy triste, porque es una salita que ayuda mucho a la familia, porque hay niños que vienen y no tienen otro lugar para almorzar y almuerzan acá. ¿De qué edad son los niños que ustedes atienden? Y desde los 45 días de tres años. ¿Es la primera vez que les ocurre esto? Y no, ya ha habido otros robos en otros años anteriores, pero este ha sido la primera vez este año. Bueno, por último, a la señora Marisa también le preguntamos, ¿qué sintió cuando vio esto? Sí, una pena terrible, porque nosotros estamos para los niños, trabajamos para los niños, y bueno, le damos lo mejor para ellos, y es una pena encontrar así la salida toda destrozada. ¿Serán de la zona los delincuentes? Y posiblemente sean de la zona, porque tendrían que haber conocido el lugar y todo para entrar. ¿Dólidos? Sí, obviamente, obviamente, dólidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está. El sentimiento de estas docentes que, como ya dicen, todos los días vienen, ponen todo, y se encuentran con esta situación, por ahora hay una guardia policial que está custodiando, pero evidentemente hoy esos 40 niños no tuvieron clases, y no sabemos cuándo volverán a hacerlo. Volvemos a ustedes. Gracias, Luchi. Estábamos viendo las imágenes, y uno no puede terminar de entender, porque, a ver, cuando algunos esgrimen que la pobreza lleva a la delincuencia, que el hambre genera que la gente robe, y uno ve que dejaron la comida tirada allí, un desprecio total, ¿no? Esto no es un robo vinculado con el hambre, es un robo vinculado con el odio, ¿no?, con el resentimiento, con otra cosa. Sí, sí, con la maldad, piensa uno, porque realmente, si no nos explican esos destrozos que han hecho, en estas salas cunas que cumplen una función importantísima, porque muchas mamás, para poder ir a trabajar, Petete, dejan a sus hijitos en esas salas cunas. Y, lo decíamos recién, son los niños más humildes los que van a ese lugar. En nada reparan los delincuentes. Uno tiene que pensar... Que son de la zona, Roxy, encima. Probablemente que sean de la zona, pero que tienen que haber estado, Petete, bajo efectos de las drogas, porque si no, con un poquito de sentido común y de corazón, no se podría dejar de valorar la tarea que hacen esas docentes, muchas veces remando en dulce de leche, para tratar de que esos chiquitos vivan con un poquito más de dignidad.